Hola a todos en este tutorial crearemos esta composición para lo que utilizaremos los recursos que encontraréis en un link de descarga en la descripción del vídeo espero que os guste y sigáis viendo mis vídeos gracias vamos con el tutorial hola y bienvenidos a este nuevo tutorial en el que vamos a crear un paisaje imaginario que estará entre el surrealismo y una imagen futurista espero que os guste vamos a comenzar creando un documento nuevo 1920 x 1280 píxeles 100 píxeles pulgadas de resolución si ponéis esta resolución al traer las fotos de la carpeta recursos se colocarán aquí al mismo tamaño y proporción que veis en el tutorial dicho esto vamos a traer la imagen nubes vamos a darle la altura del lienzo y ahora estiramos un poquito aquí para bajar el horizonte vamos a filtro filtro camera round subiremos la temperatura a 10 y la claridad vamos a subir a 60 y aceptamos ahora añadiremos un ajuste de corrección selectiva aquí tocaremos únicamente los blancos para darle otra tonalidad el cian vamos a bajarlo a menos 23 magenta subiremos a 28 y los amarillos a 54 los negros vamos a bajar a menos 14 con esto ya le vamos dando otra tonalidad a las nubes y vamos a añadir ahora un ajuste de equilibrio de color que le daremos 12 al rojo y menos 14 al amarillo podemos seleccionar estas tres capas control g y renombramos el grupo nubes traeremos ahora la imagen terreno clic derecho vamos a voltearlo horizontalmente después por cuestión de las luces aceptamos y añadimos una máscara de capa cogemos la herramienta degradado con un degradado negro transparente 100% de opacidad presionando mayúsculas vamos a hacer un degradado más o menos así control t para seleccionar la capa y ahora vamos a darle clic derecho perspectiva para subir esta parte hasta el horizonte puede ser una cosa así ahora cogemos un pincel normal cero dureza vamos a hacerlo más grande y sobre la máscara de capa vamos a eliminar un poquito este resplandor de aquí que nos puede molestar en algún momento y ahora vamos a traer este puente de rocas aceptamos con la herramienta selección rápida vamos a poner un tamaño de la herramienta que nos entre sobre este cuello que es lo más delicado ya sabiendo ya sabidando al se deselecciona lo que nos hayamos pasado esta roca también presionando al vamos a quitarle estas dos puntas que de y seleccionamos este otro lado así mismo vamos a selección modificar contraer dos píxeles ok y añadimos una máscara de capa ahora sobre esta capa clic derecho vamos a rasterizar la capa y clic derecho sobre la máscara de capa y aplicamos máscara ahora presionando la tecla V cogemos la herramienta mover y presionando la tecla mayúsculas vamos a bajarlo más o menos una cosa si puede ser control T para seleccionar clic derecho y damos en deformar y ahora cogiendo más o menos de un punto de aquí vamos a deformar este puente puede ser una cosa así un poco más de amplitud que nos dé así puede ser añadimos una máscara de capa y vamos a coger este pincel los dejaré todos los pinceles que utilice en la carpeta de recursos vamos a coger este pincel y lo vamos a girar más o menos así pondremos la opacidad del pincel a 100 y el flujo a 50 y vamos a sacar aquí estas hierbas y de paso mezclamos el puente con el resto de el suelo hacemos alguna un poquito más grande así a continuación vamos a coger este otro pincel y hacemos lo mismo en esta parte con este pincel sobre todo esto de aquí que nos interesa este oscuro que salga la imagen de abajo así es suficiente ahora nos colocaremos sobre la capa terreno y de la carpeta de recursos traemos la imagen peña que la vamos a colocar por aquí podemos estirarla un poquito más así será suficiente le añadimos una máscara de capa y con el mismo pincel vamos a hacerlo un poco más pequeño vamos a fundir la peña con el suelo a esta capa vamos a añadirle ahora un ajuste de equilibrio de color como máscara de recorte y vamos a darle estos valores vamos a subir el rojo a 30 y el amarillo vamos a ponerlo en menos 20 con el fin de igualar un poco con estas rocas del puente ahora añadiremos una capa de ajuste de brillo contraste como máscara de recorte también y vamos a bajar el brillo menos 70 cogemos ahora un pincel como este irregular duro que os lo dejaré también en la carpeta recursos vamos a bajar la opacidad al 50% y vamos a descubrir las partes iluminadas de la roca intentando dibujar la forma de la roca con el fin de darle más volumen ahora nos ponemos sobre el grupo nubes y vamos a traer este planeta que vamos a reducir bastante el tamaño puede ser de un tamaño así y vamos a girar que la luz nos dé por esta parte vamos a colocarlo aquí puede estar bien siempre hay tiempo para moverlo luego o lo que haga falta a continuación vamos a traer de la carpeta recursos la torre 2 que vamos a reducir también un poquito su tamaño y esta la vamos a colocar aquí mismo traeremos ahora el edificio grúa vamos a reducirlo también y lo colocamos por aquí delante si tenemos todo bien si tenemos todo bien renombrado pues luego en cualquier momento lo encontramos muy fácilmente para hacer cualquier modificación ahora a continuación vamos a traer la City 2 reducimos el tamaño también y la vamos a colocar y la vamos a colocar aquí mismo y ahora traeremos y bicolumna vamos a voltearla horizontalmente vamos a reducir también su tamaño un poquito y la vamos a colocar por aquí presionando control vamos a darle un poco más de anchura a la parte de arriba un poquito más corta de aquí y encima traeremos la City la imagen City vamos a darle el tamaño adecuado para colocarla para colocarla aquí encima antes de que se nos olvide a esta capa vamos a añadirle un ajuste de tono saturación como máscara de recorte y vamos a bajarle la saturación para quitarle ese verde demasiado fuerte que tiene el césped y la capa de la City vamos a bajar la opacidad pues puede ser al 75% siempre hay tiempo de modificarla luego y a continuación traemos la imagen Torre que reducimos su tamaño también la colocamos aquí aquí mismo ahora lo que vamos a hacer vamos a la a la capa y Bicolumn damos dos clic y vamos a fusionarla para ello vamos a hacer en estos deslizadores presionando Alt lo separamos y este primero vamos a bajarlo hasta que nos marque 73 así ya lo vamos fundiendo con las nubes presionando Alt separamos estos dos y aquí vamos a subirlo bajarlo mejor dicho hasta 174 nos lo marca aquí como podéis ver y así ya hemos sacado esta nube por delante y lo fundimos luego lo arreglaremos un poco más vamos a seleccionar estas capas de la isla flotante control G y vamos a llamarle por ejemplo isla flotante y ya tenemos todos los elementos en nuestra composición lo que vamos a hacer ahora vamos a colocarnos arriba del todo en el puente de rocas vamos a añadir un color uniforme que será este color y el modo de fusión lo vamos a poner en Restar y así ya nos da la tonalidad de nuestra composición y nos ayudará para a la hora de darle la luz y las sombras a todos los elementos para continuar lo que vamos a hacer ahora vamos a ponernos sobre la capa del planeta y le añadimos una capa encima vamos a coger herramienta marco elíptico y vamos a hacer un círculo una elisis mejor dicho más o menos así ahora lo que haremos será vamos aquí tenemos capas canales trazados si no lo tenéis ahí vais a ventana lo encontraréis aquí trazados y en este símbolo nos crea un trazado de trabajo de esa selección volvemos a capas vamos ahora a pincel vamos a poner un diámetro de 17 píxeles la opacidad al 100% flujo al 50 y podemos colocar por ejemplo este color que lo utilizaremos más adelante pero podéis buscar cualquier otro que os guste ahora vamos a la herramienta pluma y poniéndonos sobre el trazado damos clic derecho y le damos a contornear trazado que nos salga aquí pincel y simular presión que esté tilda ok enter para salir quitar el trazado y ya tenemos nuestro círculo ahí nuestro anillo lo que será el anillo del planeta lo que haremos lo primero control t para seleccionar esta capa y vamos a bajando esto un poquito de aquí y subiendo esto vamos a darle más horizontalidad al anillo puede ser una cosa así con control j duplicamos este anillo nos ponemos sobre el de abajo vamos a filtro desenfocar desenfoque de movimiento y vamos a darle como 120 píxeles puede estar bien nos ponemos sobre el de arriba volvemos a filtro desenfocar desenfoque de movimiento así lo dejamos en 120 así mismo puede estar damos ok seleccionamos las dos capas control e para acoplarlas y control j la volvemos a duplicar control t para seleccionar la segunda capa que hemos creado y vamos a aumentar su tamaño de esta manera así más o menos hecho esto bueno podemos volver quizá desenfocar desenfoque de movimiento le damos un desenfoque de movimiento de 48 50 48 seleccionamos las dos capas control e para aplicarlas y esta capa la vamos a poner modo de fusión sobre exposición lineal miramos que esté bien centrada más o menos incluso podemos ponerla un poquito más horizontal aún y buscamos el centro del planeta así más o menos y ahora con una goma de borrar con mucho cuidado vamos a borrar todo esto que se supone va por detrás del planeta y ya tenemos el planeta con su anillo vamos ahora a la capa del planeta lo primero que vamos a hacer tiene un poco exagerado la luz ahí vamos a añadirle un ajuste de equilibrio de color aquí iremos únicamente a las iluminaciones y vamos a darle un poquito más hacia el azul puede ser así con 10 será suficiente a continuación damos doble clic sobre la capa planeta y vamos a darle un resplandor interior con el fin de que él no sea tanto el contraste con el resto aquí podéis ver los valores que tengo puestos y vamos a darle también un resplandor exterior que aquí podéis jugar un poco con la opacidad también con estos valores que he puesto yo creo que queda bastante bien y así damos por terminado esto vamos a renombrar esta capa como anillo seleccionaremos las tres capas del planeta control g y hacemos el grupo planeta y ahora ya iremos con la torre 2 vamos a poner este color que utilizaremos para las sombras vamos nos acercaremos para trabajar más cómodamente vamos a bajar la opacidad del pincel al 30 y el flujo vamos a poner al 30 cogemos cogemos un pincel cero dureza antes le añadiremos a esta capa un ajuste de curvas y haremos lo siguiente vamos a bajar esto hasta aquí ponemos como máscara de recorte vamos a oscurecerlo un poquito más de negros y esto vamos a subirlo puede ser una cosa así ahora con el pincel vamos a añadir una nueva capa como máscara de recorte la pondremos en multiplicar y vamos a dar una suave sombra por esta parte así muy suavemente ahora pondremos el pincel mucho más pequeño y vamos a remarcarle algunas partes con el fin de darle un poco más de volumen a esta torre así puede ser suicio añadiremos una nueva capa como máscara de recorte y esta la ponemos en sobre exponer color y ahora pondremos este otro color volvemos a coger el pincel vamos a bajarle incluso a 20 la opacidad y vamos a darle iluminación por esta otra parte remarcaremos un poquito más el contorno incluso podemos subir a 30 la opacidad para marcarlo un poco más vamos a hacerlo más grande y damos unos toques así añadimos una nueva capa vamos a subir ahora la opacidad al al cien por cien cogeremos este pincel y lo vamos a girar con las flechas del teclado lo podemos girar hasta ponerlo así vertical si no siempre lo podemos modificar modificar de aquí su orientación vamos a ponerlo mucho más pequeño puede ser una cosa así la capa vamos a ponerla en sobre exposición lineal y vamos a pintarle una especie de ventanitas aquí vamos a hacerle otra por ejemplo aquí abajo así será suficiente y ya vamos con el edificio edificio grúa le añadiremos un ajuste de brillo contraste como máscara de recorte y vamos a bajarle el brillo bastante puede ser así al setenta por cien setenta y cinco incluso le añadiremos ahora una capa encima como máscara de recorte y modo de fusión vamos a poner en sobre exponer color con el mismo color que hemos utilizado vamos a usar ahora este pincel que también nos lo dejaré por supuesto vamos a bajar la opacidad al cincuenta por cien yo creo que será suficiente y si vamos a darle unos toques en esta parte así puede ser suficiente seleccionamos todas las capas del la torre y la grúa y haremos un grupo que le vamos a llamar torre grúa así tendremos siempre todo bien localizado y vamos ya con la sitios lo que da presionando D pondremos aquí negro blanco negro de fondo y vamos a añadirle un ajuste de degradado vamos a bajar la escala al cuarenta y cinco y lo bajaremos el degradado un poquito así puede ser y vamos a poner este ajuste como máscara de recorte vinculada solo a la City 2 sobre la máscara de capa vamos a coger ahora un pincel normal redondo cero dureza y vamos a limpiar un poquito la parte alta de los edificios así mismo vamos a seleccionar las dos capas control G y hacemos el grupo City 2 ahora encima vamos a añadir una nueva capa que le vamos a llamar niebla vamos a poner aquí el mismo color que hemos utilizado para la luz de la torre este color y cogemos un pincel de niebla podemos subir la opacidad al 100% dejamos el flujo al 30% y vamos a darle un poquito de niebla por aquí aprovechando que tenemos este color y la niebla encima del terreno vamos a añadir una nueva capa que le vamos a llamar niebla 2 bajamos la opacidad al 50% vamos a hacer el pincel más pequeño y vamos a darle esta capa vamos a ponerla en sobre exponer color y vamos a darle un poquito de iluminación a esta parte del terreno dando unos toques sueltos así será suficiente y a continuación iremos ya con la isla flotante en la capa de lo que es la ibi columna colum vamos a añadirle una máscara de capa vamos a coger este pincel bajaremos mucho la opacidad al 30% por lo menos 20 o 30% y el flujo vamos a bajarlo al 20% y con el color negro puesto aquí vamos a ir enmascarando la isla para ir dejando ver las nubes del fondo le añadimos ahora una capa encima vamos a coger un pincel de nubes podemos utilizar ahora este con la misma opacidad y flujo presionando al vamos a coger un color de aquí del cielo y vamos a darle un poquito más por encima para cubrir un poquito más vamos cogiendo el color según la parte donde estemos donde estemos o también sobre la ciudad unos toques suaves esta capa la vamos a poner encima del tono saturación de esta manera y ahora podemos jugar un poco con la opacidad de la capa también así cerramos el grupo y vamos a añadirle una nueva capa encima como máscara de recorte modo de fusión vamos a poner en sobre exponer color cogeremos el mismo color que hemos utilizado para la niebla y este pincel vamos a bajar la opacidad vamos a dejarla en el 30 nos acercaremos bastante a la torre y a la ciudad y vamos a girar el pincel hasta ponerlo vertical y un poco más pequeño y vamos a darle un poquito más de iluminación a esta parte de la torre sobre todo y un poquito hacia los edificios así mismo control 0 para acoplar ajustar a pantalla y vamos a ir ya con la peña encima de el ajuste de brillo contraste añadimos una nueva capa como máscara de recorte vamos a ponerla en multiplicar volveremos a poner el color que utilizamos para las sombras este color y ahora vamos a coger este pincel vamos a bajar a 20 la opacidad 30 el flujo podemos acercar también y vamos a sombrear esta parte de la peña dándole de una manera también siguiendo la forma de las rocas procurando hacerlo de una manera desigual que no nos quede un plastón de sombra así puede ser añadimos una nueva capa como máscara de recorte y vamos a ponerla esta en trama y vamos a poner este otro color con el mismo pincel lo podemos hacer vamos a darle más iluminación por esta parte de la peña peña vamos a subir la opacidad a 30 control 0 para ajustar a pantalla en esa misma capa podemos cambiar a este otro pincel que también os lo dejaré vamos a subir a 40 la opacidad y vamos a darle un poquito más de brillo únicamente en el en la esquina en algunas partes remarcarlas un poquito más así mismo seleccionaremos todas las capas de la peña control G y será el grupo peña y ahora ya iremos con el puente seleccionamos el puente vamos a añadir lo primero una capa de un ajuste de curvas como máscara de recorte bajaremos este punto hasta aquí así puede ser podemos darle un poquito más de oscuridad muy poca más lo que vamos a hacer ahora sobre la máscara de capa de el ajuste de curvas vamos a coger un pincel normal vamos a subir la opacidad vamos a probar en el 100 y suavizaremos un poco este negro de las sombras incluso podemos subir un poquito el luz de ahí así vamos a añadirle ahora una capa como máscara de recorte modo difusión ponemos en multiplicar con el color que tenemos para las sombras volvemos a coger este pincel vamos a bajar a 20 la opacidad 30 el flujo y vamos a reforzar estas sombras un poco más grande el pincel puede ser también siempre es bueno ir modificando el tamaño del pincel incluso su orientación para que no queden demasiado uniformes las sombras así mismo añadimos una nueva capa como máscara de recorte y esta la ponemos en modo difusión sobre exponer color volvemos a coger este color subimos la opacidad podemos subir al 30 vamos a hacer un poco más grande el pincel y vamos a darle iluminación por estas partes como máscara de recorte esta la vamos a poner en sobreexposición lineal y vamos a hacer un poco más grande el pincel y con el mismo color pero cogiendo ahora este pincel vamos a darle con mucho cuidado un poquito más de iluminación en alguna parte sobre todo en las esquinas nada, cuatro toques para darle un poquito más de relieve así mismo vamos a seleccionar las capas del puente de roca control G y el grupo puente de roca y ahora nos pondremos en la capa de relleno de color y vamos a añadirle encima unos efectos de luces que comenzaremos trayendo el flare 37 vamos a reducir mucho su tamaño esto lo podemos colocar a nuestro aire yo este por ejemplo lo voy a poner aquí mismo modo de fusión lo ponemos en trama control L para sacar el panel de niveles y vamos a darle más negro para quitarle ese recuadro que tiene con la herramienta mover lo podemos colocar vamos a ponerlo ahí mismo ahí encima eso como donde más os guste ahora traeremos largue 2 y haremos la misma operación vamos a reducir mucho su tamaño y este lo podemos poner por aquí modo de fusión trama control L y le damos un poquito más de negro para eliminar para eliminar el recuadro así mismo traemos ahora este que pone Christmas que haremos la misma operación reducimos su tamaño vamos a calcularlo así vamos a ponerlo por aquí luego lo colocaremos bien volvemos a ponerlo modo de fusión trama control T porque nos ha quedado esta luz por ejemplo fuera vamos a reducir la anchura de esta parte también para que de entre los edificios lo bajamos un poquito más y así puede ser control L y vamos a bajarle un poquito vamos a darle más negro así para bajarle el resplandor y ya por último vamos a traer optical 5 que haremos la misma operación reducimos el tamaño este lo vamos a colocar por aquí modo de fusión trama ahí mismo puede quedar bien ahora volvemos a ponernos en el puente de roca para traer por debajo del relleno de color y vamos a traer el astronauta que lo primero de todo vamos a voltearlo horizontalmente y vamos a reducir bastante su tamaño vamos a colocar por aquí teniendo cuidado de no ponerlo encima de las luces que están por encima y nos se pondrían por encima de nuestro astronauta lo podemos colocar aquí mismo quizá un poquito más pequeño también vamos a añadirle una capa encima del astronauta como máscara de recorte que la pondremos en sobre exponer color con el mismo color que hemos utilizado para las luces de las rocas por ejemplo vamos a coger un pincel normal cero dureza nos acercaremos al astronauta para trabajar cómodamente vamos a subir la opacidad al 50 y vamos a darle un poquito de iluminación por todas estas partes le damos un poquito así aquí aquí un poco también añadimos una nueva capa como máscara de recorte ponemos en sobre exposición lineal y con el mismo pincel vamos a remarcar más sobre todo el contorno un poco más pequeño el pincel lo ajustaremos mejor así lo podemos vamos a seleccionar las tres capas control G y el grupo astronauta y ahora para ir terminando nos vamos a poner encima de relleno de color para no influir en las luces vamos a hacer unos ajustes finales con corrección selectiva de colores esto es al gusto de cada uno pero yo me gusta hacerlo así para sobre todo los negros suavizarlos un poquito más y que no haya tanto contraste vamos a ir con los blancos ponemos estos valores vamos a bajar a menos 5 el 100 subimos los amarillos 5 y vamos con los neutros que vamos a poner más 2 magenta lo podemos subir 3 son unos toques muy sutiles pero siempre cambian un poquito la tonalidad menos 2 al amarillo y el negro dejamos a cero y vamos con los negros vamos a subir 100 3 damos margenta a cero amarillo vamos a bajar a 3 para darle un tono un poquito más azulado darle 5 y vamos a bajar los negros a menos 5 con esto hemos suavizado un poquito los negros y quedan más suaves y para mí mejor y este ha sido el tutorial espero que os haya gustado y que sigáis viendo los próximos tutoriales gracias por estar ahí y y y y y y y y y me